Comisión Estatal de Aguas informa para este martes una mínima de 6 grados centígrados y una máxima de 27 grados al caer la tarde con cielo despejado. El clima en municipios. Pinal de Amoles. Mínima de 2 grados centígrados y máxima de 14 grados por la tarde con una jornada con cielo nublado y viento proveniente del noreste de 9 kilómetros por hora. El Marqués. Mínima de 5, máxima de 21 grados centígrados con un cielo nublado pero sin probabilidad de lluvia con viento del este de 12 kilómetros por hora. A Mealco de Bonfil. La temperatura oscilará entre los 2 y 16 grados centígrados con un cielo nublado y fuerte viento del noreste de 20 kilómetros por hora. Pronóstico Extendido en la capital. Miércoles. La temperatura oscilará entre los 7 y 27 grados centígrados con una jornada con cielo nublado sin posibilidad de lluvia. Jueves. Mínima de 7 grados, máxima de 25 al caer la tarde con racha de viento del noreste de 13 kilómetros por hora y cielo despejado.